A tu gusto, a tu gusto, a tu gusto, y el gusto es mío, y el gusto es mío. Venga, tenemos la cola de merluza, tenemos calabacín, arroz, tenemos nuestra trufa de teruel. La trufa de teruel. Bueno, empiezas con la cola de merluza. La abrimos así, muy fácil. La piel se la dejamos, ¿eh? Eso es en libro, ¿no? Cuando dices sonar. Sí, sí, está bien. Es un poco parecido a abrirla en libro, lo único que yo la separaré en las dos partes, porque ahora te explicaré, Joaco, de que las espinas nos llegan hasta aquí. O sea, hasta el extremo... Claro, llegan hasta ahí, entonces si no se las sacamos, pues muy mal. A ver si este nos corta un poco más. Bueno, Joaco, entonces aquí, si me alcanzas a ese rollo de papel de celofán que tenemos ahí, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Eso lo ponemos ahí. Esto no lo quiero. Te lo tiro. Y la ponemos así. Ponemos aquí esta, sazonamos, porque lógicamente vamos a sazonar ya la otra, hay que sazonarla. Y aquí le ponemos la trufa. A coger esa que nos sobró de ayer. Venga, vamos a ser... Generosos, generosos con la trufa. Bueno, entonces, ahora cogemos y lo ponemos así. ¿Eh? Y lo ponemos... Como un bocata de merluce y trufa, algo así. Sí, envuelto en bocadillo, envuelto en celofán. Y de esto le damos muchas capas. Lo hacemos así. Bueno, ¿y qué pretendes hacer con todo esto? ¿Por qué lo haces así? Pues porque ahora vamos a hervir agua, la coceremos dentro del vapor. Si no me sueltas, no ocurre. Así. La coceremos dentro del vapor. Queda para que no te escapara, no seas... No seas así. Pero se le dan muchas capas, ¿ves? Así. Sin miedo. Entonces, bueno, ya lo tenemos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos el agua hirviendo. A punto de hervir. Cogemos. Cuando rompa el hervor, lo apagaremos y lo pondremos dentro. Que le quedan dos minutos. Mientras tanto, lo que puedo ir haciendo es... Haciendo el calabacín. Ya sabes, Juanjo, que yo siempre con el calabacín empleo, nunca empleo las... Las pepitas. Las pepitas. Del centro, el corazón. Eso es. Esto lo desecho. Entonces vamos a hacer unos dados, no muy grandes, para saltearlos junto con el arroz. Ha dejado de hervir, lo dejamos ahí. Que se cocine. Bueno, vamos a saltear aquí. Bueno, entonces ya veo como la merluza efectivamente sigue flotando. Está ahí. Yo le voy dando así alguna vuelta para que flote del otro lado. Me has engañado, me has dicho que luego bajaría al fondo. ¿Sabes por qué no baja? Porque no está cocinada. ¿Eh? ¿O le has puesto mucho flotador ahí? Bueno, a lo mejor. Cuando cocina... Bueno, a lo mejor es que esta era de esa parte de África, ahí viene más hueca. Más hueca. Que es el Cantábrico. Ha tenido... Bueno, me pasas el aceite, Juanjo, si es tan amable. Bueno. Calabacín. Calabacín que nos vamos al teatro. Entonces tenemos ya el arroz cocido y lo que haremos será... El calabacín, ¿qué nos va a hacer? Pues que no sea un arroz cocido, simplemente nos dará ese punto, Juanjo, que hace que sea algo más esto. Y luego los jugos que tengamos aquí. Los jugos, porque aquí sacaremos la más dulce y la pasaremos aquí. Yo considero que está... Una manera de saber que está es... Bueno, la apretamos así y vemos que no ofrece resistencia ya. Es que está ya casi cocinada. Pero está blandita. Sí, en cualquier lugar. O blanda. Blandita, blanda. Si se nos pasase, lo que habría que hacer sería... Ahora la vamos a abrir. Si vemos que le faltaba algo, cogemosla, dejamos en el microondas medio minuto... Y ya está, y listo. Y listo. Bueno, echamos aquí el arroz cocido. Bueno, Joaco, vamos a cortar así el plástico. ¿Ves? La tenemos cocinada. Está, ¿no? Ya, sí. Quizás al centro le falte un pelín, pero con el exceso de calor que tenga, se nos acabará. Se acabará. Y ya la sacamos ahí, al plato, los jugos se quedarán ahí, y listo. Merluza y trufa al vapor sobre arroz con calabacín. También, ingredientes, merluza, trufas, arroz, calabacín, aceite, sal y pimienta. Para su preparación, quitamos las espinas a la merluza y ponemos trufa rallada. La envolvemos en celofán, en papel film, y pochamos en agua sin que llegue a hervir. Cocemos el arroz y lo salteamos con calabacín a dados. Y para su presentación, sobre el arroz, colocamos la merluza, rallamos trufa y echamos un cordón de aceite.